¿Qué ha pasado con los candidatos? ¿Qué ha pasado con los candidatos? El día 30 de junio son 15 días donde todos los aspirantes deben enviar a nuestra universidad un vídeo que es la parte online de este concurso porque de todos estos 78 aspirantes solo pueden pasar 8 a la siguiente ronda que será la fase presencial ya aquí en la Universidad de Almería. Entonces, a finales de julio, el día 30, se publicará la lista de puntuaciones y estos 8 candidatos dirigirán a modo de concierto pero internamente una obra para cada ensemble. Y de estos 8 candidatos ya el jurado decidirá qué 4 candidatos pasarán a la fase final. La fase final consistirá de dos partes. Una primera que será realizar un ensayo con la orquesta de la universidad. En ese ensayo cada aspirante dirigirá un movimiento de la Sinfonía número 7 de Lubin van Beethoven y un área de ópera. Y después de ese ensayo realizarán el concierto final que será el día 1 de noviembre en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. Será un concierto, como un concierto normal y corriente, pero a diferencia de los conciertos habituales es que dirigirá cada uno de estos 4 concursantes. Dirigirá la orquesta de la universidad y el jurado, pues una vez finalizado el concierto, decidirá el orden de los premios. Han sido un total de más de 250 actividades y han participado en ellas más de 10.000 personas. 120 de estas actividades han tenido lugar durante este segundo cuatrimestre y la media de actividades de cada una de las aulas culturales en este periodo ha sido de 15. Bueno, pues en resumen estamos muy satisfechos. En primer lugar, porque este ha sido el curso académico en el que se han realizado más actividades en la ciudad. No solo el número de actividades en sí mismas, sino el lugar de realización ha sido en la ciudad de Almería o incluso en la provincia.